hola amigos el día de hoy les traigo un vídeo para que puedan descargarse un juego de época como lo es el metal slug en este pack encontrarán la colección de metal slug para su pc full y en mega les dejo el link en la descripción del vídeo con todas las indicaciones para su instalación cualquier duda o problema del juego dejemos sus comentarios abajo así yo poderles ayudar en lo que pueda si les sirvió el vídeo denle like y suscríbanse nos vemos hasta en la próxima